¿Será que el gobierno tiene los mismos intereses que tienen los mexicanos? ¿Tendremos, por ejemplo, las mismas prioridades? Y lo pregunto porque en la discusión del presupuesto para 2024, la salud y la educación quedaron atrás de la ambulancia. No es prioritario, no les interesa. Por ejemplo, se reduce en un 50% el monto destinado a la salud en comparación a lo que se usó este 2023. Si hablamos de la educación, no se aumenta, no se reduce. Y vuelvo a cuestionar, ¿cómo no invertir más en educación tomando en cuenta el tremendo rezago que tenemos? ¿A dónde va a ir a parar todo el dinero que sobra entonces? Pues a Mega Obras, porque para eso no se escatima. Refinería Dos Bocas, Tren Maya, Tren Suburbano, el Corredor Interoceánico. Todo eso va a recibir cuatro veces más que el sector salud. Así que mejor, mire, de plano, ni se enferme. Ah, y tampoco que queden en medio de una emergencia, porque el presupuesto no destina un solo centavo para el puerto de Acapulco.